No me lleven pa' lo oscuro No me lleven pa' lo oscuro Se lo digo a mi papá Que a lo oscuro salen muertos Y me pueden pellijar A los hombres siempre les gusta Estar en la oscuridad Porque dicen que la luz Siempre suele molestar A lo oscuro está lo bueno Y se puede gozar más Aunque me salgan los muertos Me voy pa' la oscuridad Llévame pa' lo oscuro Que yo quiero gozar A lo oscuro es lo bueno Se puede vacilar Llévame pa' lo oscuro Que yo quiero gozar A lo oscuro es lo bueno Se puede vacilar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!